Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios crecer Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño Así como se fue, así venderá, en alas de dicha Que el viento traerá, hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño A ser una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Gracias por ver el video. 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 Ya la he perdido. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay de malo en amar? 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 ¿Cuándo se adora? ¿Cuándo se quiere? ¿Cuándo se siente de esta manera? ¿Qué hay de malo en amar? 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 Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero Pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Tú con él Tú con él Ya no recuerdes mis locuras Esquiva mi llama, mi chay de mi fe Quién no dice una mentira Por conservar una luz Quién no inventa una historieta Por evitar un dolor Por evitar un dolor Quién no se moja los labios Con otros que sepan a mí Quién no cae ante el deseo Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extraño nos sentimos Paso a paso nos venimos Sin el poco paramos Quién sabe una que nos mata Y qué asalta, qué amenaza Con sentido nos libera La estructura de la paz Quién no sabe si es mejor Mientras duerme la renata Se pareció mal de aquí Que no pude aguantar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tener que bailar Sentimiento sin ti a peso De poderme equivocar Como llegar a esa primera de mi viaje Como empezar de nuevo Después de estar Enelantar las caricias Cuando nos pensamos O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche Como si la noche Como si la noche Como si la noche Que llegara Sin prensa Sin cuantos sol 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 Que llego su piso Que parece que no Sin cuantos sol Sin cuantos sol Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento Y no podría decirle otra cosa si la veo Y sigue viviendo en mí, quisiera ser que feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no sé yo quien decide en este caso Por ese motivo y de cantar, que es mi fracaso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento Arriba la mano chinglayo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento Arriba la mano chinglayo Arriba ¡Eh! 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 No me niegues la vida, que yo quiero ser feliz, dame la esperanza, que yo quiero sonreír, si te encuentras no me huyas, no te burles, no me engañes, una sorpresa puedo darte sin querer, por más que mi costumbre hacía perder. Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer, pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer. Que fui engañada y todo lo entregué, todo se lo di, y no supe por qué de jugar, y solo pensé en hacer la peli, nunca imaginé, si no me quedé. No me niegues la vida, te lo pido por favor, no me abres la espalda, necesito tu calor. Cuando duermas, no me fijas, en tus sueños no me cambies, dame la ternura de tu corazón, que yo sabré pagarte con amor, pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer. Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer. Que fui engañada y todo lo entregué, todo se lo di, y no supe por qué de comer, y solo pensé en hacer la peli, nunca imaginé, si no me quedé. Ospanto Espino 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 Si volvieras a mí, si volvieras a mí, si volvieras, cómo me haría feliz Si volvieras a mí, te estoy esperando, si volvieras, por ti Si volvieras a mí, te tiramos mi verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí, si tú vuelves a mí O paraíso espera solo para ti, para ti, 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 ti Cada día que pasa, te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la herida que había dejado otro querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino, le pido y le ruego a hablar de tus días junto a mí. Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo, dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí. Cada día que pasa, te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la herida que había dejado otro querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino, le pido y le ruego a hablar de tus días junto a mí. Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo, dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí. Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo, y ante cualquier situación puedes contar conmigo. ¡Siempre, siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo! ¡Y yo te digo, siempre, 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 puedes contar conmigo! ¡No, no te rindas, no me dejes, yo te lo pido! ¡Si tienes dudas de mí, sincero he sido! Siempre, siempre, quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Quiero soñar contigo Puedes contar conmigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj Y que viva Colombia, Colombia Siempre, siempre, quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes contar conmigo Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y querremos siempre en ti la felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor Gracias amor Por tu inmenso cariño Adoro aquello tan lindo Nunca voy a olvidar En tu senda encuentres a alguien Que te sepa querer Que nunca juegue ni haga daño A tu buen corazón Y tendrás en mí siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú Contar conmigo Y era Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Ya sé mi amor Por los bellos momentos Triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer si este amor Ha llegado a su final? Ya sé mi amor Por los bellos momentos Juntos compartimos la felicidad Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Gracias mi amor Por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre En mi mente Manecalo Manecalo Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor Por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión? Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo vi contigo Más de caña Más de caña ¿Para qué más? Gracias mi amor Por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión? Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no, no Que no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo vi contigo Más de caña 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 Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy Sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagan sentir Como lo hacías tú Mi dueño Mi dueño en el amor Mi dueño en el amor En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Que jamás habrá nadie Y necesito hoy Que me hagan sentir como lo hacías tú 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 Y necesito a sentir como lo hacías tú Que me hagan sentir como lo hacías tú No, no puedo vivir sin ella No digo es que tú, no digo es que tú, no digo es que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias No, no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme a no tenerte No puedo vivir sin ella Que me haga sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Debo vivir Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Yo no te prometí, nunca te prometí el evento Yo no te prometí, nunca te prometí el evento Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí el evento Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Y las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Tengo amores Y tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Debo vivir Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Sin ti las noches Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de hoy vivo Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta Por amor Nanananananana Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y por qué me haces falta Regresé Y esa vez Por tiempo indefinido Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Sí, tú me haces falta Sí, tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces tanta falta De lo vivido Por amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Noche me quita, noche me quita. Noche me quita, noche me quita. 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 Noche me quita, 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 noche me quita. Noche me quita. Noche me quita. Noche me quita, noche me quita. Noche me quita. Noche me quita, noche me quita. Noche me quita. Noche me quita, noche me quita. verte también, desnúdate mujer, así te quiero ver, desnúdate mujer, que estoy palidecido y todavía tú me tienes temblando, y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando ahí, y positivo conmigo se sintió mujer, tú despertaste su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor, lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar, lo mío fue romper la que les quemaba, darle un sitio como compañera, dime ahora qué buscas de ella si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor, que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo, por eso hoy está, una razón para vivir, ahí le llenaba aquel vacío, le puse alas a sus sueños, por eso ella está conmigo, qué más te puedo decir, tú vivías para ti, yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer, yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar, dime ahora qué buscas de ella si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor, que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo, por eso hoy está, una razón para vivir, ahí le llenaba aquel vacío, le puse alas a sus sueños, y abrigué su corazón, por eso ella está conmigo, qué más te puedo decir, hasta el hijo que era tuyo, hoy no se acuerda ya de ti, aprendió a quererme a mí que se escuche ese coro bien fuerte Perú, porque le di algo más, por eso está conmigo contigo no fue feliz, ella no es para ti, porque le di algo más, por eso está conmigo tú despertaste en su cuerpo vacío, yo le enseñé a descubrir el amor por eso está conmigo, si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor porque le di algo más, por eso está conmigo, contigo aprendió de la piel, que le di algo más, por eso está conmigo porque le di algo más, por eso está conmigo, conmigo se sintió mujer porque le di algo más, por eso está conmigo, tú vivías para ti, yo solo vivo para ella porque le di algo más, por eso está conmigo, porque le di algo más, por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle, yo le brindé mi abrigo Porque le diga algo más, por eso está conmigo Me dice papá, ese niño, a mí me dice papá Porque le diga algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor ¿Por qué le diga algo más, por eso está conmigo Contigo aprendió que también, conmigo se sintió mujer Porque le diga algo más, por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le diga algo más, por eso está conmigo Por eso ella está conmigo, aprendí a quererte a mí Y es así Después de la tormenta, viene la calma De una hora en el mar y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó, acaso, que no quería? Tal vez de mí no pretendas nada Y yo estoy loco por eso y nada Yo dije bien y te mando a la belleza de la vida Recuérdame que soy la primera y me le corría No quiero pensar en ti ni en el sofá tu marcarita Y yo era bien detenido a la duda Yo no me rindo, cabe esa duda Y le consejo el amor y me di a la paciencia De esta tristeza, no me rindo, fantasía y linda Desde tu corazón a la larga y las manos vacías Y voy metiéndome por las calles Sin contigo ni conmigo Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será La bulla para más Que era la tercera vez que me enciendes la vena La cuarta vez conmigo yo soy real de vida Yo me creí que el amor contaba Solo me queda el sabor a nada Y me conservo el amor y me di a la cama vacía Y me gusta la tristeza, no me rindo, fantasía y linda Y me gusta con la cara, nada y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Sin contigo no son iguales Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Ahora quiero que cante conmigo Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será ¿Qué va? ¿Qué va? Debo en la leche y te canto No cuesta que ya nunca Mi reino se ve el amor Y mi vida está vacía ¡Fuera! 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 ¡Santoterapia! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.